Para ayudar a los pequeños cañeros con un financiamiento de 40 millones de pesos, ustedes saben que yo la semana pasada me reuní con el Ministro de Economía de la Nación, Kicillof, para ver cómo vamos solucionando el tema de la industria azucarera, que es un tema que nos preocupa mucho. Yo, cuando estuve en Buenos Aires la semana pasada, también hablé con el Secretario General de la Presidencia para tratar este tema, porque la verdad que la industria azucarera es emblemática en Tucumán. Estamos trabajando en lo que son los cañeros independientes, que no tienen una institucionalidad, que tenga una contraparte jurídica que nos permita diseñar un instrumento para lo que el Gobierno Provincial va a crear un fideicomiso para poder otorgar el aporte a cada uno de estos 2.200 pequeños productores de hasta 20 hectáreas que van a recibir este aporte para poder iniciar con seguridad o con tranquilidad la zafra de este año. Es sumamente importante. Acá creo yo que esta es una puntada inicial para el inicio de esta zafra. La verdad que este es un día para nosotros fundamental, un acuerdo muy importante. Te imaginas vos 40 millones de pesos para iniciar la zafra. La verdad que el precio de azúcar está muy decaído y esto es un aliciente. Este accionar del gobernador y realmente la presencia de la Secretaria Carla de Bilbao realmente son bastante positivas. Aparte esto va para una gran cantidad de productores chicos que están en cooperativa, están en consorcio. Son aportes no reembolsables al Estado Nacional, o sea que estos fondos quedan en el Gobierno Provincial y en cada una de las instituciones. A la par que vamos haciendo estas discusiones y estos instrumentos estamos también trabajando para poder incrementar lo que es el corte en la participación del etanol en el combustible y otros destinos que, bueno, como planteamos nosotros desde el Gobierno Nacional no hay manuales, sí hay decisiones políticas que nos ayuden a que la matriz productiva concentrada que ha tenido en la Argentina en décadas pasadas vaya siendo cada vez más abierta y vaya generando más puestos de trabajo y más oportunidad de negocio para estos pequeños productores.